Tengo un nene discapacitado que a veces tiene que venir la ambulancia o al remis para buscarlo o está a veces estacionado todo, aunque tenga los carteles, que no puede estacionar y aparte los pozos que hay. ¿Cuántos años hace que esté este pozo? Este pozo tiene como 5 o 6 años, no sé, o más. Y aparte que pasan camiones cargados con un acomplado y las tiembla. Eso es otra complicación que ustedes tienen, que tiene que ver con las roturas, las fisuras en la casa. Sí, las roturas que tenemos, nosotros tenemos en la cocina una rotura bastante importante y no podemos abrir la ventana de la cocina porque ya se bajó. Imagino que hicieron bastantes reclamos porque ustedes se acercan al municipio, piden que les den una solución y sin embargo... No, no encontramos ninguna solución de nada, digamos. ¿Cuántos años hace que vive en esta cuadra? Acá hace 60 años. Este, bueno, aquí en Nibir tapaba nada más, provisorio y tapaba, pero después se vino abajo y no hizo un pepino. Y este tarda un montón en hacer las cosas. ¿Qué ocurre un día de lluvia por acá? Bueno, a veces se inunda, se inunda bastante, hasta que baja enseguida, eso sí, baja enseguida, pero se inunda. ¿Ahora limpieza, barrido? Nada, nada, sí. ¿Ausente total? ¿Ausente? La otra vez pasé por O'Higgins. Es una vergüenza, lo todo a la nube. Está la comisaría, un olor a podido. ¿De dónde viene eso? De la zanja. No, de que arreglen la calle, de que respeten la calzada del estacionamiento porque no se puede estacionar en ningún lugar. Y que respeten también la carga de los camiones porque rompen todo. Esta calle tiene salida al policlínico también y pasan ambulancias y se demora. Después hay gente que tiene que ir a trabajar, también están quejándose arriba de los colectivos que a veces están parados ahí porque no pueden pasar o porque es estacionado, entonces en el medio se hace más bravo y después pierden tiempo en pasar el pozo. También la fábrica ayudó a que se rompiera esta, porque pasan camiones muy cargados, con metal, a hacer todo eso. Inclusive a veces cierran el tránsito para ellos poder cargar la fábrica. La fábrica es intocable, es intocable. Son los dueños, los dueños de la cuadra. Los dueños de la cuadra, son intocables porque tienen así, un montón de denuncias por los olores y todo eso, pero nunca le hicieron nada.